No, 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 ya va, ya va, señores, señores, ¿qué es esto? No me digan que esa bellísima mujer que viene allí va a cenar conmigo esta noche, ¿ah? ¿Cuál? No te burles de mí, Manuel, ni que me hubiese puesto un vestido largo, por favor. No te verías más bella. No te preocupes, no te preocupes, etiqueta, que yo toda la tarde estaba con ese mismo suspiro. De verdad. Ay, Manuel. Ay, Enriqueta. No te vas a mostrar conmigo, tú me diste permiso para que los quedara a los dos. Que me desandraste el corazón, que me hará justicia a la nación. Que me desandraste el corazón, que me diste permiso para que los quedara a los dos. Que me desandraste, que me diste permiso para que los quedara a los dos.